Japoneses Estamos allá donde dice Wish Camina Espera para tomarte una foto Sí, a la sala Gini Sí, sí, sí Vamos Sí, ya puedes entrar Pero deténme el bolso Sí, sí, sí Sí, sí ¿Ya terminó? ¿Te gustó? Sí, sí Me fascinó ¿Cuánto le das? ¿Del 1 al 10? No, este, me doy un... ¿Cuánto? Un 100 ¿Sí? Un 100 Está bien Increíble Increíble ¿La recomiendas? Sí Bueno, ahí está, ¿ve? Dale Cuidado te vas Ten cuidado ¿Ves? Es por eso, el agua ¿No? ¿Por eso? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? No Di adiós Adiós Besitos Besitos Muah ¿No? ¿Por acá? 健 시 ¿No? Me ... ... Gracias por ver el video.